Como docentes, hemos asumido la responsabilidad de que nuestros alumnos tengan las mejores oportunidades. Pero no es posible hacerlo solos. De frente a la transformación que vivimos, el CENTE nos convocó a participar. Así logramos que hoy las leyes estén de nuestro lado. Por ello, todos aportamos para que la legislación educativa se hiciera de la mano de las maestras con maestros. La voz reflejada en los numerosos foros, ponencias y diálogos con legisladores donde quedaron manifiestas nuestras necesidades y demandas. Gracias a esto, logramos leyes que toman en cuenta las necesidades y los retos de los estudiantes, docentes y padres de familia. Después de estos grandes cambios a favor de la educación y el magisterio, sé que el CENTE seguirá buscando las herramientas necesarias para el éxito de nuestros alumnos y el buen desempeño de maestras y maestros. Esto es volver al origen. Este es nuestro CENTE. CENTE. Por la educación al servicio del pueblo.